Vamos a tener la batalla, con un mar, con un ejército, con un llamo. Si no, 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 caerá en esta batalla. Sin detrás, las alas, yo puedo volar, ya tengo mi espada, voy a luchar. Con mi tío caballero y valientes, yo me he rompido en mi parte, Con mi bandera, que no me envié jamás, no daré un paso más.